¡Hola! ¿Qué tal amigas, amigos? ¿Cómo están? Nos da muchísimo gusto recibirlos en un Café UGOV nuevamente y el día de hoy estamos muy emocionados porque tenemos la oportunidad de platicarles de un tema que les es muy relevante y conforme lo vayamos platicando les va a ser más todavía y tengo el gusto de que nos acompañe Luis Herrera él es Partner Account Manager para Dropbox Latam Luis, bienvenido, muchas gracias Carlos, bienvenido señor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto estar nuevamente con todos Luis, el tema nos da para muchas cosas y la oportunidad de platicarlo y compartirlo con amigas y amigos a través de los micrófonos y cámaras de UGOV es muy emocionante recordemos rápidamente para tomar contexto ¿Qué es Dropbox y cuándo nace Dropbox? Bueno, Dropbox es una solución de colaboración creada ya desde el 2007 tenemos presencia más fuerte en el lado consumidor Dropbox se crea para poder apoyar al lado consumidor con el paso del tiempo ha ido evolucionando en diferentes partes del negocio y ahora estamos en Dropbox para empresas lo que hace específicamente es poder guardar información en la nube y tener una colaboración eficiente y poder acceder a la información desde cualquier dispositivo en cualquier lugar, en cualquier momento La conveniencia ha sido tal y eso es a lo que quiero llegar la conveniencia de la nube y de la nube provista por Dropbox ha sido tal que nos lo hemos llevado a la oficina y se nos ha hecho a todos hoy es muy práctico el tema de un drop con las cosas sin embargo ahí comenzamos a pisar un terreno muy relevante que es el que nos querríamos que nos ayudes a describirnos Luis el terreno de la nube personal invadiendo el espacio de los datos digitales o de los datos de las empresas y como ustedes entienden esto y en consecuencia lanzan un nuevo producto que es parte de lo que les queremos entre presumir y agradecer porque es gracias a nosotros usuarios obsesos que se ha dado este tipo de nuevos productos porque aparte ¿quién no tiene una cuenta de Dropbox? ¿quién no la tiene hoy día? claro, claro es el clásico no tienes Dropbox, abre una es gratis exactamente, exactamente y después ya tienes una cuenta de un tera que ya tienes que pagar porque subes todo subes todo tu teléfono ya se sincroniza automáticamente todas tus fotos las manda para allá en automático tus archivos de trabajo es que esa es la cosa más espectacular que se puede ahí exacto Luis, platícanos un poquito lo primero que nada lo voy a contratar como se ha ido desarrollando Dropbox como va madurando el proceso del uso de la nube como un repositorio primero personal y luego ¿qué hace que se den cuenta ustedes de la posibilidad de hacerlo empresarial? claro, mira Dropbox nace en el 2007 en San Francisco la intención obviamente de apoyar a los consumidores pero mi fundador también tuvo una idea interesante él supo que en algún momento las compañías iban a comenzar a como dijiste tú un poco verse invadidas por personas que crearon un poco el tema de tener un repositorio de información poder colaborar lo que pasa es que obviamente cuando tú te integras a una compañía te dan un correo electrónico el correo electrónico te permite crear una cuenta en cualquier solución en la nube en este momento la gente lo hace inmediatamente se une al equipo de Dropbox de cierta manera y comienza a colaborar de manera eficiente entonces eso se ha venido dando muchísimo y hay compañías que tienen 10, 15, 300, 1000 universidades que tienen 17,000 personas usando Dropbox y todas estas personas comparten información yo tengo a veces el grado de colaboración con ciertas personas dentro de mi empresa que también me permite entender cuáles son mis targets y qué compañías tengo que ir a hablar y discutir el tema entonces llego al CIO le comento un poco el tema y la intención es decirles mira la cantidad de personas que usan Dropbox dentro de tu organización y la intención es darle la posibilidad al CIO al CISO al CTO de que tenga completa visibilidad y control plus las funcionalidades profesionales que te da una cuenta profesional comparada a una cuenta consumer porque aquí hablamos de los contenidos y datos que le pertenecen a la empresa pero por conveniencia practicidad y sacar nuestra chamba pues hemos ido utilizando nuestras cuentas de Dropbox para poder llevarnos ese file a la casa poder modificarlo regresárselo a nuestro jefe para que nos dé el visto bueno y todo esto pero se rompió sin querer un poco la gobernanza de los datos de una empresa en la medida en la que hoy esos datos pues viven en mi Dropbox y son presentaciones que hice yo pero que es información de la empresa lo que pasa es que también tenemos cada vez usuarios más expertos correcto trabajando en nuestras organizaciones donde dice la red es muy lenta aquí me voy a mi casa lo llevo que es el punto principal de Dropbox un arte de la posibilidad de tener flexibilidad somos agnósticos a cualquier dispositivo podemos accesarlo desde cualquier plataforma obviamente mientras tengas una es más mientras no tengas una señal de internet igual puedes trabajar offline y cuando tengas la señal de internet se sincroniza nuevamente entonces no hay razón para no usar Dropbox entonces se vuelve mucho más fácil mucho más simple la colaboración siempre está ahí pero como esto todo es positivo desde un punto de vista de gobernanza de la información de manejo de la información y los datos le preocupa a la gente de tecnología no tener esa visibilidad entonces la seguridad por supuesto exacto entonces mi aproximamiento inicial siempre es contarles un poco decirles que probablemente estén en la nube sin haber querido estar en la nube al 100% correcto y ver como empresas mi empresa nunca va a estar en la nube ya tienes un poco de tiempo pero no tienes visibilidad de lo que está pasando permíteme ofrecerte una forma de tener visibilidad de control capturar cuentas capturar dominio en el caso de quieren hacer los diferentes planes obviamente diferentes capacidades pero la idea es que cualquier actividad y cualquier movimiento de información que se dé dentro de la herramienta se pueda controlar desde un acceso a un reporte de actividad ¿cómo entendemos Dropbox empresarial desde el punto de vista de proyectos de almacenamiento reemplaza los proyectos de las grandes SAN y de los grandes dispositivos de discos para empresas los sustenta porque esta parte de Dropbox empresarial se convierte en mi archivo empresarial digital ¿cómo entra en el ecosistema de almacenamiento empresarial esta versión de Dropbox? claro mira la forma como funciona debemos enfocarnos en tres pilares el primero es reemplazo de servidores de archivo en la nube modernización de servidores de archivo la seguridad de la información nuevamente y el otro es la colaboración y repositorio de información hablando específicamente de los SAN de un disco duro la idea por ejemplo hablemos de un servidor de archivo lo mueves a la nube licencias a todos los usuarios que tienen que tener acceso a esa información y ahí comienza el tema nuevamente de la colaboración te deshiciste de los fierros y ya estás en la nube entonces ese es el proceso en el cual hemos tenido más éxito y que estamos notando las empresas están pensando a moverse de cierta forma hace algunos meses aquí en México estamos en México hablemos de lo que pasó hace unos meses por favor lamentablemente hubo un terremoto mucha información muchas vidas y mucha información se perdió entonces generó un cierto grado de interés de decir bueno yo no quería estar en la nube pero me está forzando queda claro que no hay otra opción no hay otra opción vamos a movernos a la nube y hubo un flujo de crecimiento de Dropbox en venta en México siempre hay cosas que van a generar ciertas reacciones la nube en este momento hay muchos temas de transformación digital en Latinoamérica hablando específicamente todo no solamente de México yo soy peruano hay mucho cambio mucho grado de crecimiento en temas de transformación digital fuerte Chile lo tiene bien Chile ha tenido otros temas de seguridad hace muy poco tiempo entonces están pensando tengo que bloquear mis límites que la gente sepa o saber yo qué está haciendo la gente y ahí viene el tema de la consola de administración y la visibilidad contra que les cuento que finalmente cuando hablas de la info y datos de tu empresa no importa cuántos empleados tengas es toral que tú puedas tener control sobre tus datos sobre tu información aparte de las instituciones de gobierno cuánta información podría estar circulando a través de estos sistemas sin que tengas el control y qué tan delicados pueden ser esos datos correcto porque nos comentabas hace rato estaba platicando un poco antes de iniciar la cuestión de como Dropbox puedes analizar qué tipo de información están subiendo estos usuarios aún que todavía no están en estos planes empresariales y darte cuenta de que no están subiendo nada más fotos que pueden estar subiendo unos documentos que no necesariamente son suyos digamos puede ser como decías pueden ser documentos PDF o documentos de hojas de cálculo que dices qué está haciendo esta información aquí y esa es la parte de las conversaciones incómodas que a veces yo tengo claro me imagino que ya se imaginarán y a decirle a una persona de tecnología es un choque al principio pero hay una opción de ayuda mi aproximamiento inicial siempre es al CIO pero a veces me he aproximado primero al CSO porque le doy también la posibilidad de que vea lo que está pasando y que tenga él no solo traerle la situación pero también la solución además esto es súper relevante porque estamos hablando y ubiquen ustedes estamos escribiendo ese escenario en el que el el dinosaurio villano maldito de mi jefe me corrió y en castigo yo borro todas las presentaciones que yo había hecho en mi área y lo castigo o castigo a la empresa borrando su información y déjenme repetir y déjenme repetir la frase castigo a la empresa borrando su información y este esta parte del dilema el soy un empleado genero contenidos y bienes digitales para mi empresa pero que no son míos cuando yo me voy de la empresa o me separo de la empresa eso no me da el derecho justamente a eliminar la información y los CTOs o CIOs descubren o despiertan en una pesca cuando desperté el dinosaurio se había llevado mi información y la había borrado es justamente lo que hoy Dropbox Empresarial permite entre otras cosas minimizar y controlar en todo caso ya te fuiste y te fuiste muy ardido y leíste dilita tu información no te preocupes Dropbox me permite recuperarla hasta poco más de 30 días cuando tengo el plan empresarial claro y bueno versionamiento histórico es espectacular eso 120 días pocas cosas puede uno adorar con tal fervor así como idílico como ese botoncito de puedo recuperar recupera uno el color el botoncito de regreso cuando el jefe el secretario te dice oye el archivo tal y se te viene ¿tientas ese frío que recorre el cuerpo? no recuerdas tu dedo picando el ya no lo voy a necesitar lo borro de una vez sí claro poder recuperar eso son dos cosas importantes a lo que está mencionando la capacidad si le das a un usuario la capacidad de borrar un documento tiene 120 días para recuperarlo pero también puedes bloquear que estos usuarios no tengan acceso a borrar información eso lo puedes desde la consola desde la consola y el otro es 120 días de recuperación de versionamiento histórico ahí viene la parte importante hablando de ransomware ransomware pasó aquí también hace unos meses entonces la gente me llamaba y me decía yo tengo un documento que está encriptado y yo lo había guardado en Dropbox y no me está dejando accesarlo ¿qué hago? bórralo o bótalo y accede a la versión anterior la del versionamiento histórico y deberías de tener si no es el 100% el 99.8% entonces como se sincroniza constantemente tiene la posibilidad de poder recuperar el punto yendo un poquito más a las tripas porque además la audiencia de Hugo es una audiencia que es en muchos sentidos tecnológicamente savvy nos puedes platicar un poquito qué pasa cuando un archivo nuestro se va a Dropbox qué es lo que hace en la realidad que yo duerma tan tranquilo porque yo sí duermo muy tranquilo sabiendo que el mundo puede arder y si mis archivos ya están en la nube y en este caso en Dropbox me declaro usuario de hace mucho tiempo muy satisfecho qué es lo que hace que yo tenga hoy esa satisfacción además de mi fanatismo pues tecnológicamente cómo funciona Dropbox y bueno esta es una pregunta que siempre me hacen porque obviamente comparado con cualquier otra solución Dropbox tiene la capacidad de sincronizar muchísimo más rápido que cualquier otra entonces la tecnología nativa de Dropbox cómo comienza Dropbox y esto importante decirlo lo tiene una cuenta gratuita como la tiene una cuenta pagada como la tiene una cuenta business la tecnología es la misma la encripción es la misma la tecnología es la misma la protección la conexión entonces entre Dropbox de mi máquina y Dropbox en la nube es cifrada es cifrada siempre encriptada en tránsito y en reposo siempre entonces aparte de eso tenemos las certificaciones mundiales de seguridad los ISOs aquí en Latinoamérica que son tan importantes SOC2 P2 son en Europa y obviamente en todos los países del mundo entonces importante mencionar que la tecnología detrás de esto se llama Delta Sync Delta Sync Delta Sync lo que hace esto es cuando ustedes suben un file de Dropbox a la nube inmediatamente lo que hace es Dropbox hace esto lo rompe en hashes de 4 megabytes ok en el momento en que se hace un cambio una edición obviamente todos estos hashes están encriptados en tránsito y en reposo si hace un cambio una edición solamente se baja el lego me encanta decirle lego ya me acostumbré pero es que hace todo el sentido del mundo se baja el lego y se sube el lego solo el diferencial no todo el documento ok digamos que en el equivalente a modificar algo en Excel solo modifican esa celda que modifiqué exacto ok exacto entonces eso obviamente permite que la y lo has visto tú que eres usuario que la sincronización sea tan rápida si si es espectacular muchísimo más rápida que cualquier otra solución hasta 10 veces más que en algunos en los agregados de velocidad ok y con esa optimiza en tu ancho de banda en tu consumo de datos en tránsito claro exacto muchas veces la gente me dice bueno y si yo como usuario personal hago esta migración a una cuenta profesional mi información va a seguir siempre protegida siempre va a ser la misma super simple nunca cambió en realidad la tecnología que la estaba protegiendo nunca el que yo me haga empresarial no implicó que incrementé el nivel de seguridad o de encripción o de nada es exactamente lo mismo y otra cosa importante muchas veces me han preguntado y me encanta decir esto porque creo que es la verdad y debe ser mencionada es cuál es tu competencia más grande todo el mundo me habla de otras compañeras yo siempre hablo de Dropbox gratuito pues sí tienes toda la razón porque la gente sabe que es una solución que está protegida obviamente ahora saben que está encriptada y lo que hace la gente normalmente es decir bueno entonces pero si yo ya tengo esto por qué me tengo que ir a una cuenta a pagar eso lo dicen ustedes lo digo yo desde un punto de vista personal pero si tú eres un CIO y si tú eres un CSO ya les conté por qué ya claro por supuesto porque toda la gente está usando el nivel gratuito pero no hay ninguna gobernanza de la información no hay control no hay visibilidad y eso en la época en la que vivimos es súper importante ¿cómo están evolucionando los distintos paquetes que Dropbox maneja y que ustedes mismos están viendo cómo el mercado está pues atomizando cada vez más pronto es decir yo por ejemplo pertenezco a ese grupo de usuarios que si tuviéramos una lista de abarrotes de terabytes aunque pudiera mantener mi cuenta personal yo estaría comprando paquetes de 2 o de 3 o de 5 terabytes lo que nos encontramos hoy en prácticamente todas las propuestas que hay en el mercado Dropbox una de ellas es que tengo un cierto límite de teras y si quiero crecer esos teras lo que tengo que hacer es más bien migrar del tipo de cuenta de una personal a una de negocios pareciera que siempre el mayor uso de terabytes está ya muy casado con un aspecto corporativo mi punto ahí es que cada vez más estas cosas del demonio tienen más calidad en los videos y cada vez más hoy subimos más terabytes más usuarios normales la cuenta business o las 3 cuentas business que tenemos la primera es el plan estándar que te da 2 terabytes de espacio para todos los usuarios que incorpores en ese grupo aquí viene la humillación de no haber leído la página de precios antes de la entrevista venga no 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 y aparte obviamente el manejo de los precios obviamente lo pueden encontrar en la página web pero ese 2 terabytes es donde estoy yo donde vivo yo el correcto exacto el que le sigue a ese es el plan advance el plan advance es cuánto espacio necesites entonces eso ya realmente cambia la idea desde un punto de vista personal obviamente el costo es mayor pero vale la pena desde un punto de vista por ejemplo de ustedes que manejan tanta información exacto exacto entonces esa es una y el que le sigue después viene a ser el plan enterprise que te da todas las capacidades del plan advance y en algún momento me imagino les podré dar los comparativos de features claro y cuentas de prueba por supuesto claro claro pero de prueba muy larga exacto este sí lo podemos manejar y la otra cosa es al final el plan que es el plan enterprise que es el más completo por decirlo así comparte algo más algo importante que va relacionado a lo que mencionabas que es la gobernanza de la información hay un par de features dentro de este plan que es el plan que nosotros tenemos que se llama el enterprise que te permite capturar cuentas y capturar dominio nuevamente hablando de todos los usuarios que vienen a traer su información o traer con un correo electrónico asignado por la empresa traen la colaboración dentro de la empresa 10, 20, 100, 200 más llega un momento en que es un número muy grande entonces el director de tecnología cuando yo converso con él me dice yo como hago para poder capturar esto entonces el plan enterprise te da esto captura de dominio que nadie más puede crear cuentas gratuitas sin tu autorización y captura de cuentas que en el momento en el que ustedes aprieten el botón de captura de cuentas envía una notificación que pausa la sincronización y obliga al usuario a moverse a una cuenta personal o moverse a una cuenta corporativa profesional que es la que estamos obviamente discutiendo con el CIO entonces ese plan obviamente está más enfocado para gente que tiene 100, 200, 300 personas los otros planes que mencionaba el advance que es el espacio que necesites y el anterior el standard que son 2 terabytes van directamente relacionado a empresas que necesitan un grado menor de espacio pero necesitan ese mismo ya nivel de control distribución de cuentas y de espacio y de todo esto que es la consola de administración perfecto pues como siempre nos toca despedirnos se va el tiempo muy rápido yo quisiera pedirle a Dropbox que invente algo para instalar las espacias ya entendemos el espacio y el tiempo no sé si eso yo quisiera agradecerte la presencia y acompañarnos te quisiera una última pregunta porque como comentábamos la audiencia que tenemos es principalmente tecnológica y principalmente cercana a los proyectos de tecnología dentro del gobierno ahora que estamos terminando una administración y comenzando un nuevo sexenio una nueva administración ¿cómo ubicarías tú a los colegas que nos están haciendo el favor de acompañarnos ¿qué recomendación les darías para la consideración justamente de propuestas y soluciones como la que tiene Dropbox dentro del entorno gubernamental? bueno definitivamente nosotros apoyamos a todos los verticales hemos tenido mucho éxito en media ventas diseño obviamente lo que ustedes están haciendo es el contenido más fuerte que se guarda dentro de la nube en el área gubernamental estoy seguro que si corro un dominio que es una actividad que yo puedo hacer y entender exactamente qué grado de usuarios hay dentro de este dominio yo puedo tener la posibilidad nuevamente de saber qué tipo de formatos estamos usando y bueno la intención es esa establecer un nexo de conexión como les digo yo puedo hacer ese dominio en análisis de dominio puedo determinar esta información que les digo y de acuerdo a eso establecer cuál es el plan que es el más adecuado y de acuerdo a eso también saber cuál es el plan de ayuda que puede ser más ofrecido muy en grosso modo sé el tiempo desapremiante pero la última pregunta que no quisiera concluir la oportunidad de platicar contigo y agradecerte nuevamente la relación costo-beneficio es decir en efecto el costo de almacenamiento es a todas luces más conveniente con Dropbox que en cualquier otro escenario particularmente en la parte empresarial de comprarme una pila de discos si así hablamos de personal y estas redes de almacenamiento distribuido en empresas no hay duda y regreso nuevamente a la transformación digital en este momento en este momento estamos pasando en Latinoamérica y en el mundo en general pero en Latinoamérica específicamente por un cambio de mentalidad salirse de los fierros moverse a la nube y tener un acceso a la información desde cualquier dispositivo desde cualquier lugar que es lo que provee Dropbox es mucho más inteligente en realidad la colaboración es definitivamente el punto importante adicional pero específicamente hablando de lo que creo que ha sido la tónica de la conversación que ha sido seguridad es la capacidad de poder tener visualización total control total reporte de actividad total y realmente para cualquier empresa para cualquier entidad gubernamental tener ese control es vital si no tienes eso estás en la nube sin saber que estás en la nube estás haciendo cosas sin saber que no que las haces que es un reto pues te vamos a invitar a que nos hagas el honor de acompañarnos más seguido de lo que tú mismo pensarías aquí en el programa pero porque nos interesa mucho ir acompañando a las nuevas generaciones de gobierno que se van a integrar en la nueva administración y bueno un poco cumplir la misión que tenemos justamente de dar cuenta de lo que en términos de tecnología y gobierno se está llevando a cabo y la presencia de ustedes realmente me parece muy relevante por favor yo feliz de poder apoyar en lo que necesiten muchísimas gracias gracias por el tiempo gracias nuevamente y ya te estaremos molestando ya te estaremos molestando y a ustedes los vamos a estar molestando como siempre cada vez más seguido con este tipo de temas quieren tomarse un café con nosotros nos encantaría tomarnos un café con ustedes así que escríbanos platiquemos tomemos un café y traigamos esos temas que son relevantes de tecnología y gobierno aquí a la mesa y a la taza de Hugo yo soy Emilio Saldaña les agradezco mucho que nos hayan acompañado Carlos Castañeda al comando justamente de Hugo les recuerdo todos los cafés Hugo que nos hemos tomado están disponibles en el sitio de Hugo para todos ustedes completitos y sin cortapisa ni censura muchísimas gracias y que tengan muy bonita pues no sé qué hora hayan escogido para vernos hasta luego y muchas gracias gracias muchísimas gracias 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 por ver el video.